Esto es por si acaso, nos están sintonizando ahora solo para mujeres, vamos a conversar en la tarde de hoy con Caluz Polanco y con Caluz vamos a hablar un poco del acompañamiento a parejas que están en proceso de terapia de reproducción asistida, corríganme si no es así, ¿verdad? Sí, sí. Hola Caluz, bienvenida, ¿cómo estás? Encantada, encantada, un placer acompañarlas. Sí, como mencionabas, bueno, quería conversar con ustedes un poquito sobre el tema del acompañamiento psicológico en parejas que están en procesos de reproducción humana asistida. Sumamente importante. Bueno, la coabuela aquí sabe un poco el tema, es que es el nombre que yo me sé, es la coabuela. Ah, ¿viste? Entonces, sabemos que el tema de la paternidad y la maternidad tiene un impacto importante en el individuo como tal y especialmente en las parejas. Y cuando hablamos de parejas que tienen un diagnóstico o no han llegado tal vez a un diagnóstico como tal, pero han tenido dificultades para tener bebés o quedar embarazados, la realidad es que el impacto a nivel de pareja y a nivel emocional de la persona como individuo es muchísimo más complejo. Que de hecho ayer fue el día de la... Sí, el Día Mundial de la Fertilidad. Pero durante el mes completo se está trabajando, es el mes de la salud de la fertilidad, o sea, de la conciencia con respecto al cuidado de la salud de la fertilidad. Entonces, nosotros contamos en el país con muy buenas clínicas y muy buenos médicos, pero lamentablemente tal vez no se le da tanto acompañamiento. La gente no entiende la importancia del acompañamiento. Y sobre todo caluz porque se dan varias cosas. Primero, ese sentimiento de culpa de hay algo malo conmigo, con mi cuerpo, porque yo no puedo ser productiva para reproducirme de un lado y del otro. La presión social. La presión social, sobre todo esa parte que es muy importante. En el caso de las mujeres sí tenemos más permiso de hablar, pero en el caso de los hombres callan mucho. A eso agrégale que este proceso tiene muchos pasos que no son tan agradables, sobre el tema de las hormonas, el tema de las extracciones, de si va a ser exitoso o no. Entonces, hay veces que se pone de lado el hablar y el tener un profesional. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Empezar desde el primer momento en que yo voy a tomar la decisión de acudir a una clínica de fertilidad. ¿Cómo yo puedo manejar esta parte? Mira, quería abundar un poquito sobre lo que tú mencionabas, sobre las situaciones que se dan a nivel emocional y a esa culpa del principio de mi cuerpo no está funcionando como debe, súmale el cuestionamiento. Porque recuerda que nosotros somos seres que supone que existimos para reproducirnos. Entonces, cuando yo no cumplo con ese propósito inherente, natural de mi cuerpo, si mi cuerpo no lo hace, yo no sirvo. Y no sirvo como mujer. Porque recordemos que cuando el hombre viene tal vez a asumir una analítica, un tema, ya es porque probablemente la mujer se ha sometido a todas las analíticas. Porque siempre se revisa la mujer. Siempre se entra por la mujer. Cuando la mujer no logra embarazarse, y es un tema cultural. Yo lo hablaba en otro espacio, creo que fue la semana pasada o hace dos semanas, que el tema con el hombre es que primero a nivel cultural, el hombre, o sea, nunca se cuestiona su virilidad. Nunca se cuestiona su virilidad. Y porque se entiende que la virilidad o de la capacidad del hombre de ser hombre depende de su capacidad de proveer y de su capacidad de reproducirse. La de proteger está ahí, pero esas dos son primero. O sea, al final la cultura siempre entiende que el tema lo tiene la mujer. Entonces, a nosotras nos meten mucha presión social. Nosotras tenemos de por sí mucha presión porque entendemos que no es, o sea, que debe ser fácil, que no tiene por qué ser complicado. Y la realidad es que, ¿por qué no hablamos de eso? Porque si tú te fijas, bueno, se habla que de dos de cinco parejas van a tener algún tipo de dificultad de concebir. Bueno, y ahora mismo las estadísticas, según lo que nos han hablado los expertos aquí, los ginecólogos de reproducción asistida, va en aumento. Y cada año se está dificultando más el tema de tú tener un embarazo normal. Sí, y eso es un comportamiento mundial. Sí, es mundial. Realmente ha disminuido mucho la tasa. Hay más demanda. Pero tiene que ver también con la posposición de la maternidad. Sí, sí, claro. Porque hay muchas mujeres que están decidiendo ser madre luego de los 35 años, cuando ya han resuelto todos sus sueños. Sus aspiracionales, sus metas personales. Y sus aspiraciones profesionales, exactamente. Y al momento de decidir ser madre, pues, se encuentran con la dificultad de la fertilidad. Y entonces, eso también ha traído consigo toda esta, como las técnicas de fertilización se han hecho muy... Muy avanzadas. Muy avanzadas. Una pregunta, Carlos. Y también, antes, para conectar un poquito con lo que ella decía, también hay un tema, y es el que no tocamos tanto. Nuestro cuerpo como mujeres es cíclico y es complejo. Es cíclico. Siglos atrás, pues, se festejaba esa ciclicidad del cuerpo de las mujeres. Pero nosotros hemos ido perdiendo ese anclaje. No me quiero meter en el tema del debate filosófico y político, pero yo siento como que la industrialización de todo y este movimiento feminista de tal vez unos años para acá ha querido que nosotros nos comparemos con los hombres. Y nos hemos olvidado de las particularidades que tiene ser una mujer. Entonces, al tema de ser cíclico, sumémosle el mundo hormonal tan complejo que tenemos. ¿Qué pasa? Y que tiene un ciclo de vida útil, que no lo queremos entender tampoco. Pero voy un poquito más para acá. Al final, antes de llegar ahí, lo que a veces no entendemos, me toca trabajar cuando llegan esas mujeres a consulta, que tal vez han tenido un tiempo tratando de concebir, que no quedan, pero no encuentran tal vez en algún momento algo que no esté funcionando bien con su aparato como tal, que es un tema de un desalance hormonal. Una prolactina alta, un tema de tiroides que también afecta, un tema del nivel de azúcar en sangre. Todo eso afecta. El peso afecta. El peso afecta. O sea, todo eso puede afectar la fertilidad. Pero de aquí a que una mujer empiece a tener esas pruebas negativas y llegue a donde el médico especialista que haga todas las indicaciones, o sea, te haga todos los estudios del lugar, es mucho el acuestionamiento con la que una pareja tiene que enfrentarse. Entonces, son mucha prueba negativa, mucho dolor. Y no solamente ellos como pareja, Caluz. O sea, está la familia de él, está la familia de ella, están los amigos, están los compañeros de trabajo, está su entorno, que siguen generando la depresión y eso sigue aumentando el estrés en la mujer y en el hombre, lo cual sabemos que el estrés nunca va a ser buen amigo en nada en temas de salud. Por eso te iba a preguntar, Caluz, ¿afecta a una pareja y puede poner a tambalear el matrimonio, entrar en un proceso de fertilización? Porque hay muchas parejas que entran, pero no saben lo que es el proceso de fertilización. Totalmente, totalmente. Ahí, cuando hacemos el trabajo en terapia individual, uno de los temas que trabajamos, perdón, en terapia individual, no de pareja en ese tipo, trabajamos la fortaleza de la pareja. ¿Por qué? Porque van a venir muchos temas. En el momento en el que empiezan esa prueba negativa o a perderse esos embarazos, es una crisis importante para cada pareja. ¿Por qué? Porque cada quien va a vivir su duelo. Con cada negativo de una prueba, de una búsqueda de embarazo, se hace un duelo en esa persona, en esa mamá que está recibiendo ese negativo, en ese hombre que está recibiendo ese negativo, que son procesos emocionales totalmente, no divorciados porque cada quien lo va a atravesar o lo va a manifestar, lo va a sentir de una manera diferente, pero que no siempre. La pareja se alinea para atravesar su dolor juntos. Entonces, si a eso le sumamos la presión de, eres tú que tienes el tema, tú tienes que chequearte. Y la carga de la hormona. Entonces, el hombre de, no, yo no tengo nada, cuando decía Morito, o sea, cuando el hombre viene, se hace un analítico, un espermatograma, que es la cosa más sencilla del mundo. Ya la mujer se ha hecho todos los estudios. La han volteado como una media. Tú no puedes decir en buen español. No, ¿cómo lo digo que suena bonito? Pero literalmente, o sea, ya te hicieron todas las analíticas, te sacaron toda la sangre posible, te pusieron en toda la camilla, te vieron todos los médicos que existen. Y eso obviamente tiene un impacto. Yo pienso, discúlpame, pero yo pienso que también todo ese recorrido que hace la mujer para determinar su capacidad de fertilidad tiene que ver también mucho con los médicos. Porque hay muchos médicos que no refieren de una manera pronta y oportuna. Y comienzan a, piensas yo, ¿no? En tu experiencia, ¿eso tú lo has experimentado? Mira, me han tocado trabajar con parejas que sí han tenido muy buenos equipos médicos desde antes de los especialistas de fertilidad por el mismo tema tal vez de la edad. Porque ahí juega también el tema de la edad un papel importante. Porque no es normal... ¿Tiene una pareja joven de 20 y piquito a una de las 30 y pico el proceso? Sí, porque cuando tú vas a un ginecólogo y tú no quedas embarazada en seis meses, un año, y tú tienes 27 años, el médico entiende que todavía tú no tienes que indagar más. Te hacen lo del lugar, o sea, lo requerido, pero no indagan un poquito más allá. Cuando para mí me haría más ruido que una muchacha de 27 años que tiene unas hormonas normales, no quede embarazada de entrada. O sea, y al final es nada más agregarle un par de analíticas más. O sea, ya hay un poco del tema del médico, pero el tema es la presión que existe. Y esa dinámica de pareja que se da, volviendo entonces a la pregunta de Amber, esa pareja que tiene que lidiar con esa familia constantemente opinando, la familia del eposudicio de una cosa, la de ella otra, constantemente la familia, y tan, y esto. Espera, de que... Todo eso afecta a la pareja, claro que sí. Y no hemos agregado todo lo embarazo que hay alrededor, todo lo positivo. Claro que sí. Y tú dices, ¿y yo para cuándo? Y ese dolor que se vive cuando tú entras al proceso, se tiene una expectativa que el proceso tiene que funcionar la primera. Y la verdad es que tú no tienes cómo asegurarlo. O sea, tú puedes hacer todo lo que sea y los médicos llegan a tu punto. Científicamente posible, pero el cuerpo al final es el que va a determinar si funcionó, ¿no? ¿Y qué pasa entonces para esa pareja que hizo todo lo que tenía que hacer a tiempo y ese embarazo no llega? ¿Qué pasa a esa pareja que tiene que volver de nuevo a volverlo a intentar con unos procesos que no es mentira, son muy costosos en nuestro país? Y molesto. No hay ningún tipo de aseguramiento. Claro, y no hay ningún tipo de aseguramiento por parte de los seguros médicos. Eso es una presión. A veces las parejas no se toman el tiempo de tener las conversaciones incómodas de cuánto tenemos, cuál es el presupuesto familiar que vamos a dedicar a esto. ¿Hasta dónde queremos llegar? Porque, ¿qué pasa? Los médicos que ustedes han invitado aquí que son especialistas tienen obviamente un poco más de manejo del tema, pero a mayor complejidad, menor vinculación genética muchas veces, porque hay que recurrir a una donación de óvulos, a una donación de esperma, ambiente subrogado, de alquiler que no son prácticas, por ejemplo, que estén reguladas en nuestro país. O sea, que tú tienes que irte fuera para lograrlo. O hacerlo de manera clandestina, porque no es mentira. También, obviamente, toda regla existe de todo. Entonces, todo ese proceso implica un desgaste, implica un cuestionamiento personal, implica un cuestionamiento como pareja que tiene un impacto importante en el autoestima de esa mujer y de ese hombre, en el autoconcepto, porque muchas veces esa mujer se ve, o su propósito de vida es madre, no se ve como otra cosa. Entonces, mientras más se aleja la posibilidad de esa madre, menos sentido tiene mi vida. Porque probablemente yo me... ¿Se aleja de su pareja o no? También, porque ahí viene el tema de las parejas. ¿Qué tan buena está esa comunicación? ¿Qué tantas herramientas tienes? ¿Qué tan sólida tiene? ¿Si tiene el acompañamiento o no? Mira, el acompañamiento entra en el momento en el que la pareja entiende que pierde herramientas. Una pregunta, Caluz, hablando sobre eso. Muy interesante. ¿Qué puede, por ejemplo, qué herramientas o qué tips podemos darle a una pareja que está empezando este proceso de exámenes, de evaluarse? ¿Cómo ellos pueden acompañarse? ¿Qué cosas yo puedo hacer como hombre por mi esposa y como esposa por mi esposo? Lo primero es, en el caso del hombre, tener paciencia. Emocionalmente, para la mujer, es un proceso muy cargado. Tener paciencia, tratar de conectar. A veces ellos entienden que tienen que ser fuertes porque me pasa. El hombre entiende que tiene que ser fuerte. Es un plan conjunto. Debe de ser un plan conjunto. Me llega mucho que las parejas están lidiando con que ella está devastada porque los procesos no están funcionando, porque el embarazo no llega y él entiende que él tiene que ser fuerte. Y la consuela, pero no conecta. Y la mujer lo que dice, yo lo que quiero es sentir que tú estás sintiendo lo mismo que yo, que yo no estoy sola. Que me abraza. Que no estoy loca. Que no estoy loca, que a ti también te duele, que a ti también te importa. Trata vulnerabilizarte, conectar con ella, cuidar su salud emocional, no exponerla, no vulnerarla frente a otros espacios sin su consentimiento. Porque lamentablemente no todo el mundo tiene herramientas para tocar estos temas sin herir. Desde el amor, la gente hace mucho comentario, el famoso y el bebé para cuándo, se le está pasando el tiempo, eso no en auto, tienen con qué, que ustedes están esperando. Todo eso duele. Esa intromisión constante de y cómo van, y ya teme, y te llegó, y ya te y aquello, tocando esos temas íntimos con la familia, con los amigos, sin el consentimiento de tu pareja, también tiene un impacto importante. Aprendan a conversar entre ustedes, o sea, pregúntense, cómo quieren ser acompañados en estos procesos. Que ojo, buscar un bebé de manera natural es estresante, de por sí. Porque uno entiende que es como una cosa, hay súper esperma y súper óvulo, que nada más hay que pensar y ¡fu! Mágicamente llegó. Pero a mí me parece muy interesante lo que tú planteas y sobre todo esa mirada que se le está dando a esa condición de no poder procrear. La ciencia ha avanzado muchísimo, hoy día estamos hablando, pero es un avance que también trae sus pros y sus contras. Sus retos importantes. Sí, sí, sí. Porque el tema de vientre subrogado, que no es el tema que vamos a hablar ahora, eso también plantea mucho tema de derechos, sobre todo para el bebé. Muchísimo para el bebé. Y eso me parece súper, súper interesante para hablar en otro momento. Sin embargo, el que existan psicólogas especialistas en torno a... A ese acompañamiento. Exactamente, a ese acompañamiento, a mí me parece que es muy valioso. Y entonces eso plantea también la necesidad de cuando tú tienes una pérdida de un bebé, el acompañamiento... Claro que sí. Cuando estás viviendo, por ejemplo, una depresión postparto, como una psicóloga perinatal aporta y aborda esa condición. Entonces, que las mujeres, los papás, puedan reconocer esa herramienta y ese servicio que se puede ofrecer a través de la psicología perinatal. Sí, sí. La gente entiende que la psicología perinatal es solamente para acompañar en el embarazo. La psicología perinatal desde el momento en el que una pareja decide que va a buscar hijos, ahí entra el trabajo del psicólogo perinatal para trabajar esos temas porque al final sabemos que convertirnos en madre o en padre, o sea, transforma totalmente quién tú eres, tu autoconcepto, tu vida, implica una crisis importantísima para la persona de manera individual, para la pareja como tal, para la familia, que conlleva muchos retos y que al final no siempre tenemos las herramientas para lidiar. Entonces, en este tipo de procesos, si por ejemplo en otros países se da ese acompañamiento como una manera de uno de los servicios que se ofrece, hay países dentro de esta misma región donde algunos dominicanos que tienen la capacidad económica suelen ir a esas clínicas que ellos sí lo ofrecen dentro de ese paquete al que ellos se suscriben cuando buscan ese trabajo, está esa asistencia. Porque ya cuando la persona, la pareja llega con un diagnóstico de infertilidad, o sea, de verdad, hay una dificultad para embarazarse, pues entonces ya ahí entra dentro de ese paquete que no necesariamente implica algo como la gente se imagina, que la gente entiende que tú eres reproducción asistida y directamente fertilización in vitro, o sea, reproducción asistida es vamos a ver cuál es la calidad de tus óvulos, cómo están esos espermas, vamos a ayudarlos, ya sea con un tratamiento farmacológico de pastilla, con una inyección, vamos a monitorear y vamos a acompañarlo para asegurarnos que la calidad de esos gametos cuando se unan sean lo suficiente para que ese bebé se procree, entonces ya ahí sí entra un acompañamiento, entonces en la mirada de tal vez facilitar un poco ese proceso y decir y una servidora y el centro en el que trabajo en el grupo de terapeutas asociados BELLISIMERMAN hemos creado un grupo de acompañamiento de seis meses para esas parejas que están en ese proceso de diagnóstico de infertilidad y búsqueda de embarazo va a ser un acompañamiento va a ser confidencial virtual donde cada semana nos vamos a reunir cada dos semanas durante seis meses vamos a estar trabajando esos mismos temas que se trabajarían por ejemplo que serían elementos importantes que la pareja debe abordar desde la psicología que acompaña este tipo de procesos para poder facilitarle darles esas herramientas abrir esa conversación abrir ese espacio y a los que les interese profundizar e indagar ya como individuo ¿Habría algún grupo de apoyo Caluz en caso de...? No hay grupo de apoyo como tal queremos con esta primera cohorte pues que se abra la conversación y luego entonces si hay importancia pues entonces iniciar porque el grupo de acompañamiento tiene una estructura y una limitación de tiempo donde vamos a trabajar un tema en específico o diferentes temas o sea toda la rama que tiene que ver y tiene una fecha límite como tal y en el caso de los grupos de apoyo es un tema más abierto o sea hay un tema que los vincula en este caso sería la dificultad para concebir pero tú entras y sales como te funciona entonces queremos primero obviamente empezar con este proyecto y en la medida en la que el tema se abre y se comienza a conversar pues entonces otro tipo de iniciativas también hacia esta población ¡Qué bueno! Y a las personas que estén interesadas ¿Cómo pueden acceder a este acompañamiento? Pueden acceder a través de mis redes sociales Caluz P me pueden buscar en Instagram y en Facebook también o C-A-L-U-Z Caluz así tal cual como se escucha con su eta Caluz C-A-L-U-Z P de papá sí P de papá entonces para inscribirse ya directamente eso es con IDECIP en el 809-549-7071 repetimos 809-549-7071 por cual por cualquiera de las dos vías se pueden comunicar con nosotros y pedirnos más información entonces la idea es visibilizar un poco el tema que tal vez si no se inscriben que por lo menos sepan que existen psicólogos que estamos trabajando este tema hay un movimiento muy interesante que está ocurriendo en España y hay inclusive un instituto sobre salud mental y que dan estas capacitaciones de psicología prenatal pero que es muy muy valioso y hay una psiquiatra Ivone no me acuerdo el nombre que está trabajando mucho en el tema porque ella demanda de la necesidad del acompañamiento psicológico a las mujeres en estos distintos procesos que hemos estado hablando porque tiene un impacto emocional psicológico fuerte en serio y también el planteamiento que hace desde las necesidades de los recién nacidos el estar el apego el piel con piel esa vinculación que se da y eso va a transformar la humanidad de alguna manera imaginémonos esa posición en la que por ejemplo el esposo no estaba de acuerdo vamos a decir con una donación de esperma pero por él no se podía y él accede para complacer a la mamá se le va a dificultar a vincular con ese bebé él va a estar ahí él va a sentir que está pero se le va a dificultar a vincular con ese embarazo con ese bebé y eso se va a ver a la larga aquí como país también hemos avanzado mucho yo entiendo porque realmente la asociación dominicana de psicología perinatal está impulsando mucho el tema de la consulta del acompañamiento hay formaciones ahora en julio en el mismo mes que iniciamos ese grupo de acompañamiento hay una formación para profesionales del área de salud en acompañamiento psicológico en técnicas de reproducción humana asistida más sus programas habituales de la certificación de psicología perinatal en atención en duelos estacional hiperinatal o sea estamos avanzando todavía nos falta pero realmente estamos avanzando el camino es largo pero se empezó estamos caminando que es lo importante Calus muchísimas gracias ojalá que de verdad se llene y a todas nuestras oyentas y oyentos déjense acompañar señores y el camino es mejor cuando usted tiene quien lo oiga y con quien usted se entiende y es importante saber que es un grupo limitado o sea vamos a hacer máximo ocho parejas lo que quiere decir que los grupos van a estar un poco limitados si les interesa investiguen con tiempo para poder entonces darle la información oportuna y que aprovechen bueno pues muchísimas gracias Calus por haber estado con nosotros vamos un momento a publicidad y conversamos con la doctora Luna sobre microbiota y salud infantil ya volvemos solo para mujeres